Picheo de 0 y 2, se lo canta en el tercero y esponchado Miguel Olivo, primer out del noveno. Domingo a domingo de cabeza para el play porque el correo de la pelota brinda lo mejor por el equipo, brinda presidente en las manos de Derrick Robinson. Cayó el segundo out del noveno, falló Rubén Sosa. Con un fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, sabrosa costumbre nuestra. Con dos outs, viene a batir ahora a corear otra vez. MVP, MVP. Para Marcos Mateo buscando el salvamento número 20 de la temporada, lo cual sería un nuevo récord en la pelota nuestra. Bueno, si eso no es ser más valioso, a mí habría que decirme que lo es. Picheo de una bola sin strike, llegó alto el segundo balo para Hermes Reyes, quien tiene de 3-0 en el juego. Falló con el correo de la pelota, brinda lo mejor por el equipo, brinda presidente. Uf, puro fuego. Pasado con la bola rápida ahora Hermes Reyes. Detrás si tiene chance vendrá Juan Trígolo de espera. Claro, claro, la red donde todo es posible. Disfruta esta Navidad de más de 25.000 títulos en línea con claro video. Suscríbete y recibe gratis la renta de la cajita por tres meses y el primer mes del servicio. El mejor regalo está en claro, la red donde todo es posible. Estaba necio ese slider ahora. Sí, señor. Uf, dos y dos la cuenta para Hermes Reyes. Sale de un strike Marcos Mateo para hacer historia. Encendidos los celulares de claro aquí en el Tetelo Vargas. Usted está siendo testigo de la historia en su casa. Esta es la cadera verde. La cadena de las estrellas. Buscando su salvamento, número 20, Marcos Mateo. El picheo de dos y dos ahora llegó abierto. Tercero malo. Tres bolas, dos strikes la cuenta para Hermes Reyes. Y ahora de repente... Silencio. Bueno, expectación. Picheo de tres y dos. Nuevamente ahora, Mateo. Abanica. Y esponchado Hermes Reyes. La historia en el Tetelo Vargas. Ganaron las estrellas. Marcos Mateo. Nuevo récord man de la pelota nuestra. 20 juegos salvados para Marcos Mateo. ¡Oh, mi Dios! ¡Miren cómo gozan los cocolos en el Tetelo Vargas! Bueno, qué clase de picheo ha exhibido aquí el equipo de las estrellas orientales que se apunta a su cuarta blanqueada frente a los tígeres del Licea y su segunda consecutiva. Hubo un juego de muchos logros porque además, como acabamos de ver, Marcos Mateo se convierte en el lanzador que más juegos ha salvado en toda la historia del béisbol invernal dominicano. Una carrera, cinco hits, cero error. Dejaron siete hombres en circulación. Nueve veces al bate, no anotaron carreras. Tres hit, un error. Dos quedados en circulación. Perdió su porón el campeón. Quedó eliminado el campeón reinante. Ganó el partido Stormy Pimentel. Termina deиваем a difference. Deja rob doublo. Ya datén del campo.